Se está enojado, ya le está pegando a la camineta. ¡Chin! ¡Ay no! ¡Apache para atrás, no! ¡Chin! ¡Chin ya está por acá! ¡No manches! ¡Ah, ya está por atrás, por acá! ¡No importa, venle, tú salen! ¡No, espera, seña! ¡No, va a ser seguido por acá! ¡Pira, sí! ¡Se llamará la chichana! ¡Ya desmadró toda la camineta! ¡Ya la altimuló la camineta! ¡Sí, se va a tener que pagar la cárcel! ¡Sí! ¡Luego, porque es responsabilidad tuya! ¡Ah, sí!